En redes sociales, una joven compartió una publicación contando la experiencia paranormal que había vivido en el Parque Convivencia Infantil, argumentando que había observado sucesos extraños con las figuras de las vocales del lugar. Este post se hizo viral y propició que más personas compartieran sus anécdotas, llegando a ser decenas de personas las que afirman que han visto algo raro en el sitio. Los concesionarios lo hemos tomado como algo divertido, de hecho le dimos lectura, en realidad la redacción de La Chica es una redacción de una historia, de una experiencia, algo muy sencillo, pero creció porque todo el mundo empezó a hacer sus comentarios, sus propias experiencias, ya de ahí se hicieron más bromas, ahorita la polémica es de que parece que la A tiene la patita chueca, o sea, siguen saliendo comentarios y nosotros lo tomamos como algo divertido. Durante la pandemia, este parque diseñado para el esparcimiento familiar sufrió muchos estragos. Con las publicaciones en redes sociales, mucha gente empezó a llegar para tomarse fotos con las populares figuras del parque. La pandemia sí pudo verse visto que había el abandono, pues que nadie trabajaba, personal del municipio tampoco, ellos estuvieron volando para venir al parque a trabajar, pues no había ese grupo que hacía en sí trabajar todo el tiempo, pues nosotros nos cuidamos, nosotros también nos cuidamos, sin embargo nosotros veníamos en pandemia y echábamos una miradita, viniendo hacia limpiar para que esto no se viera en completo abandono. Este fin de semana llegó mucha gente a tomarse la foto, ya se volvió como obligado venir a tomarse la foto con la letra A específicamente y la muñeca fea, son los dos muñecos más famosos, al ratón vaquero también que dicen que sus ojos los mueve, entonces pues nosotros invitamos a la gente a que venga y que vivan esa experiencia. Este parque se encuentra en el oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Los concesionarios aseguran que en este lugar no hay nada paranormal y que siguen trabajando con normalidad para el bienestar de este sitio emblemático para las infancias capitalinas. Que los jóvenes buscan ahorita con eso, pues eso está de moda, donde quiera buscar algo diferente, alguna fantasía, hacérselos virales, porque lo hicieron viral pues, y este, pues para nosotros no hay nada paranormal, aquí normal es venir a trajar todos los días, nunca hemos visto nada, pero pues si ellos creen así, pues no nos pasa nada. Nosotros desde nuestra trinchera, pues seguimos con las actividades como la siembra de árboles, que se hizo el 8, y que tuvimos también la visita de una escuela, y esos niños nos ayudaron a sembrar los arbolitos, este, seguimos apoyando a grupos vulnerables con el servicio, este, gratuito para los grupos vulnerables, los niños del DIF Estatal, y este, pues las actividades propias de nosotros, ¿no? y como parte de nuestra contribución a conservar este espíritu del parque, ¿no? Estas personas aprovechan la fama y buena racha para recuperarse de las aún presentes secuelas que dejó la pandemia e invitan a la sociedad en general a que visite sus instalaciones durante el día, debido a que tienen el conocimiento de personas que han intentado ingresar en la noche. Durante la pandemia, pues, pues, fue algo muy duro estar sin ingresos, cero ingresos, y, pues, este, y ya, pues, con el regreso a poder trabajar, pues, nos enfrentamos a que muchos equipos, por estar parados, pues, ya no funcionaban, tuvimos que invertir, pero, pues, bendito sea Dios, este, siempre hemos contado con el gusto de la gente, en que nos visita, nos hacen el gasto. También llegan a echar una miradita ahí y se toman la foto, se toman donde los lugares oscuritos para ver si, si alguien, no, no pasa nada, pues, pero ellos son, lo único que les pedimos es que no vengan de noche, sí, porque sí hubo un video donde sí, sí vinieron de noche y que se puedan brincar, y luego, sobre todo, porque aquí hay policías de noche que cuidan el parque, entonces, ¿qué pasaría si los llegan a agarrar? ¿Se los van a llevar a otro lugar? Porque ellos están para cuidar el orden, las policías. Entonces, no, les pedimos que vengan de día a hacer sus videos, a lo que ellos quieran hacer en el día. Hay unos niños que andan haciendo travesuras, hicieron un video que parece que es del sábado para amanecer el domingo, ingresaron a las 3 de la mañana al parque y lo filmaron, exponiéndose a caerse, ¿no?, a lastimarse. Entonces, les invitamos a que no, que no hagan ese tipo de cosas, que vengan en el, en el, en durante el día, ¿no?, a tomar sus videos, porque pueden, o sea, en lugar de ser una bonita experiencia, podrían lastimarse, ¿no?, y, este, no creo que a sus papás les guste. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.